Teushi no kamen, kabuta akumatachi, boku ni temaniki, shite yu no sa, seiki no tame ni, aku o moro. Estamos a pocos días de terminar con el mes de abril, y el pronto estreno de la película es lo que muchos desean apreciar, a pesar de que todo eso se llegará a dar en diciembre. Hace unos dos meses atrás se ha venido diciendo algo que sin duda puede generar cierta emoción en muchos fans de Dragon Ball Super, y es que se dice que el estreno de la película se puede llegar a dar a nivel mundial. Algo muy importante que debes tener en cuenta, es que esta no es la primera vez en donde se dice algo como esto, ya que en el 2015, la película de la resurrección de Freezer también pudo darse de esa manera, pero por alguna razón la idea fue totalmente descartada. El objetivo de hacer todo esto, es traer beneficios para todos los productores, tanto como guionistas y animadores, precisamente en este caso. Al darse con un posible estreno mundial, y no por separado, la taquilla estaría recaudándose de manera masiva, y hay más probabilidades en que muchos de los que van al cine lo hagan antes de poder ver alguna filtración en internet. Y eso de por si ya puede ser un defecto, ya que la película de Golden Freezer unos días después de haberse estrenado en Japón, ya estaba siendo filtrada por internet. El problema no es si muchos quieren o no ver lo que sucede en el desarrollo, el mayor inconveniente, es que la mayoría pierde interés de ir a los cines, y una vez visto lo que puede ocurrir, ya solo bastaría el poder ver algo de la película con su respectivo doblaje en páginas ilegales. Cosa que la mayoría de nosotros solemos hacer, aunque por fortuna, yo pude adquirir en su momento, el Blu-ray de las dos últimas películas, y una de ellas pude verla en el cine, y este año espero poder hacer lo mismo. Ahora, el tema de todo esto es poder saber si el doblaje latino de la película, podría estrenarse el mismo mes y día que en su país de origen, y lo cierto es que yo, no puedo decirte si todo es posible, pero al menos podemos dejarlo como probable. Especialmente porque hace algunos días atrás, Luis Alfonso Mendoza, quien normalmente suele revelar cierto detalle cuando está doblando a Gohan en Dragon Ball Super, estuvo mencionando algo acerca de la película, debo dejar en claro que el actor nunca afirma que ya estarían doblandola, pero puede darte a pensar que las negociaciones con los actores ya se podrían estar dando, y esto no es de extrañarse, ya que normalmente, el negociar con los actores es algo que se hace con total anticipación, para que a última hora no hayan tantos inconvenientes, para saber si habrá un reemplazo, o el actor confirma su participación. Antes de continuar, quisiera hablar de un pequeño tema que llama mucho mi atención, Luis Alfonso Mendoza, por alguna razón misteriosa nombra a Sergio Bonilla, entre todos los actores, lo que se puede dar a entender, es que tal vez, y solo tal vez, Trunks del futuro puede volver, cosa que sería algo tonta, pero a la vez razonable. Ya que el personaje no precisamente debe volver para que el actor participe en el doblaje, sino más bien, se puede dar un pequeño flashback, tal como vimos, en la película de Golden Freezer. O quizás, la película puede tener un time skip, lo cual sería algo lógico, ya que muchos apostamos en que la historia podría estar llevándose a cabo algunos años después del torneo de poder. Y ahora, lo que tiene que ver el time skip en todo esto, es que muy posiblemente al inicio podríamos ver escenas de Dragon Ball Super, dando un resumen de todo lo que se llegó a ver en las 5 sagas emitidas, entre todas ellas, podríamos ver escenas de la saga de Goku Black, así que no sería raro que podamos apreciar ciertos diálogos del personaje Trunks del futuro. Además estos resúmenes ya se vienen aplicando desde Dragon Ball ZK, así que no podemos descartarlos. La otra opción y la menos probable es que pueda tratarse de un posible redoblaje del capítulo 67, pero debemos tener en cuenta que Sergio Bonilla ha dicho que el cliente no ha mostrado interés en hacer dicha cosa, así que lo más lógico es que nada llegará a cambiar con la no participación del actor en dicho capítulo. Aunque una cosa que no he dicho, es que si nos centramos varios años después, Trunks ya puede estar en su etapa de adolescente, por lo tanto, no sería raro que Sergio Bonilla participe con su personaje, pero aún queda una pequeña duda, ya que entre el elenco podemos apreciar a Laura Torres, pero bueno, de momento la duda persiste en este caso. Aún así, el hecho de que se haya dicho esto en la publicación, da a pensar muchas cosas positivas, la película en sí llama mi atención, no por el tráiler, sino más bien por el título, especialmente porque se decía en que Goku podía estar no participando, pero ahora las cosas han cambiado mucho, y solo queda esperar y poder apreciar el desarrollo que se nos espera. Pero, asimismo, los de Latinoamérica esperamos poder verla en español latino, mucho mejor si se llega a estrenar en simultáneo con su país de origen, ya que así podríamos ahorrarnos ciertos spoilers que se vayan mencionando en internet, por parte de todos los usuarios que pudieron haberla visto primero en japonés, y claro no los culpo, ya que la tentación puede ganarte muchas batallas, aunque muy pocos llegan a tener fortaleza de poder esperar algo con mucha paciencia. Aunque el actor de voz de Gohan no sea el director de doblaje de Dragon Ball Super, por un lado me alegra un poco en que haya dado esta pequeña mención que se relaciona con todo este tema, principalmente porque ya estaríamos con muchas esperanzas de poder escuchar las voces originales, cosa que al menos a mi me gustaría apreciar, ya que si se las llegan a cambiar, estaríamos apreciando algo totalmente raro, pero bueno, sea como sean las cosas, es posible que después de unos dos meses, se nos vayan revelando algunos detalles, así que no hay que impacientarnos, el estreno mundial es algo que se puede llegar a dar, quizás es algo difícil, pero no, imposible. Pero bueno, recuerda que si tienes una opinión más que agregar, como saber si te gustaría poder apreciar un estreno mundial con la película número 20 de la franquicia, o prefieres que el doblaje latino llegue después de su estreno en Japón, cualquiera que sean tus argumentos, me los podrás decir en la caja de comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.